Me parece que el mensaje de la Presidenta fue un mensaje contundente, con una serie de elementos, algunos no tan conocidos como esa carta del General San Martín en donde hacía referencia a Malvinas como un lugar de que en 1800 ya había prisiones, igual que en Patagonia, o esto que surgió del informe Rattenberg que es toda la negociación que hubo alrededor de Malvinas antes de la muerte del General Perón y la posibilidad de que el mismo Reino Unido reconocía la posibilidad de una administración conjunta de Malvinas. Así que me parece que para nosotros fue muy importante, es la primera vez que una Presidenta argentina, titular del Poder Ejecutivo, está al frente de la delegación argentina en el Comité de Descolonización. Es importantísimo también la cantidad de dirigentes opositores que nos estuvieron acompañando y me parece que obviamente contento con la aprobación de la resolución y es un paso más que damos en esta estrategia de darle mayor volumen y más visibilidad a todo nuestro reclamo por Malvinas. Estamos, como dijo la Presidenta, estamos pidiendo sentarse a dialogar, nada más que eso. A mí me parece que el tema de fondo Malvinas es un tema que nos debe unir, que no hay ninguna discrepancia en esto. Podrá haber algunas particularidades por los tratamientos circunstanciales de los 30 años o no, pero me parece que esto es secundario y que lo más importante en lo de fondo es que estamos todos encolumnados atrás de una causa que nos lleva a generaciones y generaciones y que salvo el lamentable episodio que nos tocó bien en el 82, donde el pueblo no participó de eso, esta es una causa continua y que algún día tendrá que ser en los foros internacionales, ya quedan pocos enclaves coloniales, este es uno de los cuales la mayoría son ingleses, por fin la comunidad internacional reconozca que es un tema que se debe resolver por la vía pacífica. Más allá de las pasiones personales, en este tema tenemos que estar todos encolumnados. Y me parece que ayer la exposición de un descendiente de Bernet, que decía el gobierno en las islas cuando fueron usurpadas por los ingleses, fue contando el diario de su tatarabuela y contando la sensación que sentía en ese grupo de patriotas que vivían, entre los que estaba el gaucho Rivero, que vivían y trabajaban en las islas. Y la incorporación de la carta del general San Martín, gobernador de Cuyo, al gobernador de San Juan, pidiéndole colaboración para la gesta libertadora y haciendo alusión a las islas Malvinas, tiene un profundo significado histórico porque es que desde siempre las Malvinas fueron y las sentimos argentinas. Entonces esta posición hay que defenderla más allá de las pasiones políticas. Yo creo que fue una situación muy importante las tres intervenciones que defendieron en el interés argentino, tanto la del malvinense que desnudó las falacias y mentiras sobre el sistema político vigente en las islas, no sólo por la persecución sobre él, por pensar distinto, sino además porque mostró el absurdo de una convocatoria un referéndum cuando en la práctica los propios kelpers no pueden ni siquiera elegir el gobierno que tienen. O sea que el Reino Unido no permite que voten el gobierno que los gobierna. Con lo cual es un absurdo la idea del referéndum como idea de decisión. En segundo lugar la del tataranieto de Bernet, el último comandante que estuvo en las islas antes de la ocupación británica, hace 179 años, describiendo la realidad y la existencia de un pueblo que se estaba construyendo y que fue el que fue desplazado por la ocupación británica. Y por último la Presidenta de la Nación, en donde yo creo que más allá de la defensa que hizo del interés argentino, mostró algunos datos históricos muy importantes como el de la última presidencia de Perón y el avance con acuerdo con la corona británica en aquel momento en una hipótesis de solución, una suerte de administración compartida, demostrando que en aquel momento Gran Bretaña nunca hablaba de la existencia de una tercer pata en esta mesa de negociación que fuera el pueblo isleño. Altamente positivo, ¿no? Una comitiva muy nutrida en cantidad y en cualidad, digamos, legisladores nacionales, legisladores de Tierra del Fuego, gobernadores, ministros, bueno, y la Presidenta de la Nación, en el Comité de Descolonización no hay costumbre de que venga un jefe de Estado, así que fue impactante, estuvo bastante llena, digamos, en la sala de la conferencia. El mensaje fue claro, fue importante, fue profundo, fue amplio. Bueno, el final del discurso de la Presidenta, invitando a Gran Bretaña a sentarse a la mesa de diálogo diciendo, solo queremos dialogar, es también a esto que van a decir que no. Bueno, eso yo creo que nos representa a todos. Acá no hubo distinción de oficialismo y oposición. Gracias.